Con este foro de transparencia de gestión como mecanismo anticorrupción, en forma general se instruirá a los participantes que son los alcaldes de toda la región, provinciales y distritales, tanto los electos como también los que van a cesar en el cargo. En estas transferencias debe de existir mucha transparencia y que deben de conocer cómo debe de ser su actuar para que no entre en actos de corrupción. Es necesario que todos y cada uno de nosotros, de quienes están a la cabeza de una institución, conozcan todas las responsabilidades que tiene su actuar y sobre todo evitar que alguien dentro de su institución caiga en hechos de corrupción. El evento promueve el tema de transferencia de gestión como mecanismo anticorrupción y queremos no solamente desde el gobierno regional que estamos realizando ya nuestro proceso interno de transferencia, que si bien es cierto ha habido un proceso de reelección, de todas maneras todos nosotros estamos como gobierno regional obligados en mucho más, creo yo, en preparar este proceso, hacer una evaluación de las cosas que se han hecho o no se han hecho en estos cuatro años y poder hacer la transferencia de las nuevas autoridades como gobierno regional. Sino también nos preocupa mucho cómo es que se van a hacer las transferencias tanto de los gobiernos locales, llámese provinciales o distritales, de tal manera de que se puedan cumplir las nuevas normativas, dado que la Contraloría ha sacado una nueva directiva, la directiva 008, en donde pide varios documentos que normalmente en los procesos de transferencia no se daban y que ahora se requiere de mayor rigurosidad. Este proceso también involucra a otras instituciones como la Contraloría, el Ministerio Público, entre otros. ¿Cuál va a ser el rol de ellos? La entidad que promueve la transferencia de tanto los gobiernos provinciales, distritales y los gobiernos regionales es el órgano de control interno, llama a una reunión, se forma una comisión mixta, hay un veedor que siempre va a ser el órgano de control interno a través también de la Contraloría. Luego que se termina de hacer el proceso de transferencia, se envía toda la documentación, tanto a Contraloría como a la Contraloría General Nacional, que son los entes que van a poder revisar todos los documentos que se hagan de transferencia y bueno, obviamente la Defensoría del Pueblo también como veedor se le enviará una copia para que de buen oficio puedan hacer una revisión. Y la idea es que en este proceso de transferencia participen la mayor cantidad de entidades veedoras, de tal manera que se asegure que todo el procedimiento está haciéndose de manera adecuada. Se hablaba mucho del tema de que hay que hacer una transferencia, un gobierno a otro, al margen de que haya reelección, una reelección, pero ¿cuál es el meollo del asunto de esta transferencia? ¿Dónde radica su importancia? La importancia del proceso de transferencia es la continuidad en la gestión pública. Es decir, si yo, gobernante saliente, tengo que dejar el cargo el 31 de diciembre de este año y hay otro que me va a reemplazar a partir del 3 de enero o dependiendo del primer día hábil del año siguiente, esto no debería originar en los gobiernos ningún tipo de paralización. Es cierto, una continuidad administrativa, es decir, de que yo ya vaya tomando conocimiento antes de asumir el cargo de qué cosas voy a recibir y qué documentos están pendientes de hacer una gestión administrativa, como también del tema de gestión. ¿Qué cosa se ha hecho en los cuatro años anteriores? ¿Qué cosa rescatable se puede continuar haciendo? ¿Qué cosas no se deberían hacer?